Shalom Uraha, Ahim, Be'a, Jaiot, Talmidini, Talmidot, de la Torah y de Yeshua. Estamos acá, desde Israel, con ustedes, desde vuestra tierra, la tierra de vuestros padres, y la tierra que va a ser nuevamente vuestra, la tierra prometida, donde va a estar el reinado del Mesías, Yeshua. Hacemos tefilá, en tu nombre, Yeshua, pedimos al Padre, que sea Él guiándonos hoy y cada uno de nuestros días a buscar su verdad, que es su santa Torah, Tavareloim, y a seguir en la senda de tus enseñanzas, Yeshua. Sé nuestro Rabí, sé nuestro Moré, sé nuestro Roé, sé nuestro Maestro, nuestro Pastor, guíanos, que tus enseñanzas inunden nuestro ser, llenen nuestro ser, y nos acerquen al Padre, nos acerquen a buscar la santa y bendita Shifuina del Padre, y a llenarnos de su Roaj, de su Espíritu. Pedimos que toda oposición, toda fuerza invisible, visible o invisible, del género o del rango que sea, en el nombre de Yeshua, sea parte de la luz divina de la Torah, de tus palabras. Bendícenos, abacados en este día, amén, amén. Bueno, amados, estamos aquí una vez más, en este camino de Emuná y de Te Shubá. Emuná, fe de Shubá, arrepentimiento genuino, volvernos, básicamente traduce literalmente, volvernos al Eterno, de Shubá, de Akadol Baruj, de Aksobet Shubá, volvernos en arrepentimiento. Estamos en la Parashah Mishpatim. La palabra Mishpat, que se utiliza para varios significados, uno de los significados es frase Mishpat, pero también Mishpat, significa juicio. Tenemos el Beida Mishpat, la casa de justicia, justicia. Más que juicio, como justicia. Son aquellos, aquellas justicias, Mishpatim, justicias, juicios, que el Padre a través de la Torah ha colocado. Nosotros tenemos que entender algo. Tenemos que entender que tanto el mundo físico como el mundo espiritual están relacionados. El mundo físico no es otra cosa más que el reflejo del mundo espiritual. Lo que sucede en el mundo espiritual se refleja en el mundo físico. Es más o menos como lo que sucede en el mar con respecto al firmamento, al cielo. Cuando el cielo está azul, el mar de qué color se pone, se pone azul. Pero si viene y entra una nube y cubre el azul del cielo, inmediatamente cambia el color del mar. Y toma el mismo color oscuro y grisáceo que esa nube que está tapando el color azul, el color celeste del cielo. Asimismo, el Eterno ha colocado Mishpatim, ha colocado juicios, ha colocado leyes. Tanto en el mundo físico como en el mundo espiritual. Y las leyes del mundo espiritual abarcan el mundo físico. Entonces, una ley que es muy importante y que nosotros tenemos que aprender a entenderla, que lo habla la Torah en la parashah que vimos, y que Yeshua también cuando estuvo entre nosotros, la especificó, la explicó y habló sobre ella también, es el de que cada obra que nosotros hagamos va a tener una recompensa igual a la acción que hayamos realizado. Lo que conocemos como ojo por ojo y diente por diente. Y esto lo vamos a ver nosotros tanto en lo negativo como en lo positivo. Si tú haces una buena obra, vas a recibir esa misma obra en recompensa. Si tú haces una mala obra, vas a recibir esa mala obra en ese mismo sentido como recompensa. Si yo hoy tiendo mi mano a un necesitado, el Padre va a permitir que alguien, igualmente con intención de guardar Torah, cuando yo esté necesitado, se pase por mi camino para tenderme una mano a mí. Y una de las cosas que sucede es que también actúa otra ley. No es este caso, el de esta parashah, el que tocaremos esta ley, pero se llama la ley de la siembra y de la cosecha. La ley de la siembra y la cosecha, que también Yeshua habló sobre esto, y que tanto la malutilizan, o la deforman, o la manipulan, las personas que desean hacer dinero con la Torah y con la palabra de Yeshua, para hablar de prosperidad. Ese es un caso aparte. Pero también funciona. Entonces, ¿qué sucede? Que muchas veces también la recompensa que tú vas a recibir es multiplicada. Porque cuando tú siembras un grano de fríjol, tú que recoges, tú no recoges un grano de fríjol. Tú recoges una mata de fríjol, y una mata de fríjol, ¿cuántas vallitas de fríjol puede tener? Y cada vallita de fríjol, ¿cuántos fríjoles puede tener? Entonces, estas dos leyes, la ley del ojo por ojo, y la ley de la siembra y de la cosecha, son dos leyes que van ligadas entre sí. Y que nosotros tenemos que tener mucho cuidado con ellas, y entenderlas, porque las estipuló Akadol Barujo, y hasta el día de hoy, y hasta cuando todo sea hecho nuevo, nuevos cielos y nueva tierra, van a seguir vigentes. Porque dice que, recordamos ese texto donde dice, Cielo y tierra pasará, mas tu palabra no pasará. Nosotros tenemos que entender estas leyes, porque precisamente el antídoto para esas leyes, o sea, la forma de salir de esos mishpatim, de esa justicia divina que está rigiéndonos diariamente, segundo a segundo, desde los cielos sobre cada acto que hacemos, es estar bajo la cobertura del sacrificio del Cordero de Elohim, de Yeshua HaMashiach. Pero no solamente es así, tronando los dedos, y usándolo como una palabra mágica, yo estoy bajo la sangre del sacrificio de Yeshua, ¡Amén! Nada de esto me va a afectar. No. Hay otro punto, y es que la sangre del sacrificio del Cordero, nos cubre siempre y cuando nosotros vengamos a ella, bajo un sincero proceso de arrepentimiento y de intención de rehacer el daño hecho. No es solamente decir, Abacados, te pido que me perdones por el banco que mañana yo voy a asaltar con unos amigos, presento la sangre de Yeshua para que, de anticipado, me perdones ese acto de pecado que voy a cometer mañana. Y la sangre de Yeshua me cubrió y nos fue súper bien, y robamos el banco y todo salió perfecto. No, así no funciona. Así es como muchas veces nosotros queremos que funcione, pero no funciona así. La sangre del Mashiach está a disposición de la humanidad bajo una condición, bajo la condición de arrepentimiento genuino y de volvernos a la Torá. Cuando tú tienes un pecado, hablemos, por ejemplo, estás en adulterio, te hablaron de que eso es pecado, que va contra la Torá, aceptas la Torá, pides perdón y te haces bajo el sacrificio de Yeshua, presenta la sangre de Yeshua y pides perdón por ti. Tú no puedes salir de ahí a la casa de la mujer con la que estás adulterando, porque si no, ese sacrificio se va a perder. Vas a estar tomando en vano la sangre del Mesías. Vas a estar pisoteando, menospreciando el sacrificio de Él. Ahí vas a entrar, es en un juicio más alto y más profundo. Acuérdense cuando Yeshua hizo grandes señales y prodigios, sanidades, que le decía muchas veces a las personas que sanaba, vete y no peques más, para que algo peor no te venga. Para que no le viniera algo peor. Nosotros tenemos que saber que cada vez que infringimos cualquier punto de la Torá, automáticamente se nos abre un mishpat, se nos abre un juicio en los cielos. Inmediatamente se abren puertas para que venga una maldición. Y esas maldiciones a través de quienes vienen, de los verdugos. ¿Y los verdugos quiénes son? Muchas veces los verdugos son los propios de nuestra casa, muchas veces los verdugos son nuestra propia esposa, tu propio esposo, tus hijos, tus finanzas, personas que usa el Eterno, personas que infligen Torá y las pone en tu camino para que ellas sean verdugos y te cobren lo que tú no has pagado o lo que tú no has querido en Teshuvay, en arrepentimiento, venir al Masía y entregar para que Él pague. En otros casos usa fuerzas espirituales, como el SEDEM, los espíritus inmundos que vienen y te atormentan o espíritus inmundos que traen enfermedad, enfermedades al cuerpo, el cáncer, el reumatismo, todas las enfermedades que traen esa consecuencia espiritual que son verdugos espirituales. También cuando el esposo se borda más con la esposa, la esposa le dice que el esposo, o casos así, el Eterno está permitiendo que a través de la infracción de la verdad, del pecado que está cometiendo esta persona, vengan esos juicios y usa a estas personas como verdugos. Pero precisamente el Eterno no desea eso. El Eterno sabe que nosotros no podemos pagar la consecuencia del pecado porque en última, la consecuencia del pecado es la muerte. Por eso, Él nos ha dado la forma de contrarrestar esta ley espiritual, la forma de que esta ley espiritual no caiga sobre nosotros. Porque precisamente, esta ley espiritual tiene dos propósitos básicos, podríamos decir. El primero, que nosotros no nos salgamos de los principios, no nos salgamos de la Torah Divina, porque la Torah Divina es para que funcionemos bien. Entonces, es como si fuéramos la creación de un creador. Es como si fuéramos un auto que un ingeniero automotriz creó. Él no desea que ese auto funcione mal. Por eso, Él da un catálogo. Él da un... Está cerrando acá. Por eso, Él da un momentito que es que vuelva a un lado y veo que acaban de cerrar la vía. Ahí está. Entonces, Él da un manual de instrucciones que desea que nosotros sigamos. Si nosotros no seguimos ese manual de instrucciones, va a venir problemas sobre nosotros. Les pido que me regalen un segundo. Estoy viajando y necesito mirar aquí a ver qué ha sucedido. Bueno, ha habido un accidente para un Hashen que ha pasado a mayores. No, acá no se pasa. Bueno, entonces, como les estaba diciendo, bueno, primeramente, el Padre nos guarde, nos libre de todo juicio, de todo mis pat. Vemos que allí ha sucedido uno de esos juicios. Ha habido un accidente, un carro ha caído en la carretera, pero parece que no hay pérdida de vidas. Padre Santo, guárdanos. Bueno, entonces, el Padre desea que nosotros no tengamos que vivir esas consecuencias, así como el creador de un auto no desea que ese auto se eche a perder y por eso da un manual. Entonces, uno de los propósitos por los cuales Él permite estos mis patín es para que nosotros caigamos en cuenta cuando nos estamos saliendo de la Torah. Son como esas luces de alarma. Entonces, siempre que nosotros estamos viviendo un juicio, que estamos viviendo bajo el toque de un verdugo, es una luz roja que se está prendiendo, que está diciendo algo anda mal. Entonces, estas luces rojas en un auto no están allí para amargarnos la vida, no están allí para molestarnos, no. Están allí con un propósito, están allí con el propósito de advertirnos que si seguimos adelante sin tomarlas en cuenta va a haber un daño irreversible. Ese es uno de los puntos. El otro punto es el Padre quiere que nos arrepintamos. Ya después de que tú has hecho algo malo, no queda otra salida más que arrepentirte o pagar las consecuencias y las consecuencias de nuestros actos malos nunca van a ser buenas. En últimas van a llevar a la muerte, en últimas van a llevar a castigos fuertes, porque precisamente allí se va a cumplir esa ley del ojo por ojo y el diente por diente. Si tú sacaste el ojo de una persona vas a tener que perder tu ojo. Pero el Padre deja esa otra salida, deja la otra, la salida del Gesed, el Padre siempre tiene dos manos, la derecha y la izquierda, el Padre siempre tiene dos salidas, el juicio y la justicia o el Gesed y el amor. Por eso desea que nosotros escojamos el Gesed, su Gesed, su misericordia. Para esas dos cosas están esos, 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 esos mispatín precisamente, para que nosotros tengamos la capacidad de salir de la consecuencia de los juicios que vienen sobre nuestras vidas. Y cómo salimos de estas consecuencias a través de la Teshuvá, a través del arrepentimiento. Por eso la única salida para no caer en estos juicios, en estos mispatín es la sangre del Mesías, la sangre del Cordero Jesúa. Por eso nuestra relación con Jesúa tiene que ser diaria. Porque todos los días nosotros en algún punto infligimos la Torah, porque somos humanos. Cada vez infligimos menos, ¿por qué? Porque estamos en un proceso de acercamiento al Padre. Pero hasta cuando seamos transformados a la imagen de Jesúa, al Mesías, hasta cuando nuestros cuerpos de pecado sean transformados en cuerpos sin pecado, en cuerpos perfeccionados como los del Mesías, nosotros vamos a infligir en algún punto. Por eso nuestra relación con Jesúa se hace de todos los días, dos veces al día, en la mañana y en la tarde. Y quien no tiene esa relación continua, primero está desobedeciendo una misba, porque la misba habla de tener que presentar un Cordero sin tacha de un año como Corban, Jatá, por el pecado todos los días. entonces quiere decir que ese día tú no presentaste a Jesúa como tu Cortero Jatá delante del Padre, ese día dijiste no Padre, hoy no quiero andar bajo tu misericordia, bajo tu gesed, bajo tu rajem, hoy quiero andar bajo la consecuencia del ojo por ojo, diente por diente, hoy me considero valiente y me considero capaz de pagar con mi propio pellejo, con mi propio, pagar yo mismo las consecuencias de mi pecado. Y ahí es cuando vienen los hay, ahí es cuando vienen muchas enfermedades, cuando hay cosas que pasan en nuestra vida que no entendemos, porque estamos bajo esos mispatines. La única forma de no estar bajo esos mispatines es llevar una vida de Jesuvash diaria. Todos los días deben ser para nosotros un pequeño Yom Kippur, en la mañana y en la noche. y una constante búsqueda del rostro del Padre, de buscar su Shejinah y su Ruach para que Él nos haga andar en natural. Todos los días nosotros corremos el riesgo de ofender a alguien, de ofender al Padre, de ofender los cielos, aún involuntariamente. Por eso siempre debemos andar en ese camino de Jesuvá y pedir perdón todos los días y hacernos bajo la sangre de Jesuvá para que ese ojo por ojo, diente por diente, para que esta siembra que se hace diariamente, como dice Yeshua, con la vara que me dais seréis medidos. Si la vara con que yo mido mi día es la vara de la obediencia, ¿qué voy a recibir? Nosotros conocemos. Y que obedeciere, recibirá bendición. Y que se obedeciere, maldición. Si yo, la vara con que mido a mi prójimo es hacerle daño, ¿qué voy a recibir de Hashemai? De los cielos. que venga alguien y me haga daño como un mensajero, como un verdugo de los cielos. Por eso, amados, para nosotros no tener que vivir este ojo por ojo y diente por diente. El Padre, en su infinito amor, envió a su Hijo, el Mesías. Pero es necesario que nosotros tengamos una comunión diaria con Él. y no solamente que vengamos a Él, sino que nos apropiemos de la misericordia que es derramada a través de Él por medio de su sacrificio y nos hagamos bajo ella en un verdadero y sincero proceso de arrepentimiento. En el nombre de Yeshua y Tefilá es que cada uno de nosotros nos hagamos todos los días de nuestras vidas dos veces al día, en la mañana y al atardecer al caer el sol. Bajo esa infinita y misericordia bondad que el Padre ha manifestado a través del sacrificio de su Hijo. Eso es lo que verdaderamente conocemos como la gracia. Que el Eterno les bendiga grandemente desde Israel y desde toda María. Amén.